Hola, boceteros, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar a otro personaje más de la serie El Juego del Calamar. Hoy vamos a dibujar a la chica Kansai Beyok, no sé si lo pronuncio bien, la verdad, pero bueno, vamos a dibujarla y vamos a hacerla muy kawaii. Vamos a utilizar esta libretita de Kansom y unos lápices de madera para colorearla. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar por la cabeza y tiene esta forma. Por aquí una cosita así, un poquito más grande, así. Y vamos con una línea por aquí. Bueno, vamos a hacer una línea aquí chiquitita, otra por aquí, así como inclinada. Y vamos hacia abajo. De esta manera. Quizás abriendo un poquito. Y aquí redondito. Y aquí igual. De aquí sacamos otra línea. Más en el centro, o sea, más para adentro. Y ahora aquí abrimos. Así. Y aquí una línea horizontal para cada pie. Aquí un triangulito. Así. Y ya tendríamos más o menos la forma del cuerpo. Ahora vamos a detallarlo todo. Empezaremos por la forma de la ropa. Por aquí una línea y aquí otra para la chaqueta. Que tiene aquí una rayita y aquí un pequeño, un pequeño, una pequeña arruga, mejor dicho. Aquí tiene el cartelito del número, que es el 067, que también lo tiene aquí. A ver, vamos a poner aquí una curvita y aquí también tiene el 067. Que lo que se ve en el centro es el 6 y aquí un poquito del 7 y aquí estaría el 0. ¿Vale? Por aquí hacemos otra arruguita. Así. Y ahora aquí una arruguita también en la manga. Y aquí igual. Así. Por aquí una rayita y así. De todas formas, ahora cuando pasemos a tinta el dibujo lo vamos a ver más claro todo. ¿Vale? Vamos a hacer aquí una arruguita para la ropa. Aquí vamos a dibujar los zapatos. Una arruguita aquí. Por aquí iría el otro pie. Así. Arruguita. Por aquí. Y bueno, ahora vamos con un ojo. Que sería un óvalo. Otro aquí. Cara seria. Una ceja. Otra ceja. Y ahora vamos... Así. Hacer una curvita. Perfecta. Ponemos un circulito aquí. Otro circulito acá. Y ahora vamos... A ir poquito a poco. Haciendo los pelillos. Que estará así un poquito despeinada. De tanto correr. Bueno, de todo lo que se ve en la serie. Vamos a hacer aquí. Dos mechones más. Y por aquí el pelo. Que cae desde aquí arriba. Así. Y así. Una cosa así. Por este lado también. Una oreja. Y... Por aquí. Quizás aquí le daremos un poquito más de volumen. Así. Listo. Y ahora... Vamos... A... Pasar a tinta nuestro dibujo. Con un rotulador de Ioto. Un rotulador... Normal. Clásico. Escolar. Que podemos tener siempre... A mano. Y vamos... Con la tinta. Por aquí. Entintamos esto. Esta parte también. Este mechoncito. Este otro. Poquito a poco. Intintamos todo esto. La boca. Este ojo. El otro ojo. Una ceja. Y otra ceja. Aquí doble línea. O tres líneas más o menos. Por aquí abajo igual. Entintamos esto. Así. La manga y esta línea que va de color blanco. También por aquí. Y... Con tranquilidad. Entintamos nuestro dibujo. Perfecto. Ahora... Mejor aquí abajo. Que tiene una línea aquí. Por aquí también. Otra línea. Por ahí. Eso es. Y por aquí. Vamos a poner... Un poquito. Un poquito. Cero. Seis. Siete. Y ahora... Vamos a borrar el lápiz. Vamos a empezar a colorear. Con estas cajitas que tengo por aquí. Yoto Steel Novo. Y... Lira Graduate. Vamos a borrar el lápiz. Eso sí. Y a empezar a colorear. Y lo vamos a hacer con musiquita. Rapidito. Para no estar aquí 20 años. Así que... Bueno. Vamos allá. Música ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, y ya tenemos el dibujo de Kansae en Beiyok. Y al estilo kawaii, que yo creo que ha quedado muy muy bien. No sé, ya me diréis vosotros en los comentarios. Pero yo creo que ha quedado muy kawaii. Se ve que es el personaje, la chica del juego del calamar. Y bueno, espero, si os ha gustado, que le deis a like, que os suscribáis al canal y que lo compartáis con todos vuestros amigos. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Y así... Es conozcana e mira el video, te les apetece. ¡Razos! Chaaa! Fciamo описar Stellar & Heyu y G Hess. ¡Gracias!